Y así es, aquí seguimos compartiendo en casa de Noemi, tremendo cafezazo allí, el que Darwin había cocinado Pero, bueno, le quedó bueno, le dio buen punto al cafecito Darwin, me gustó Ah, bueno, pues vamos a ver que realmente es lo que pasa Calambrina le ha agarrado Calambrina le ha agarrado Mira mi amor, hay que ir a lavar, no a ropa fíjese, toda la ropa que quito ayer, la de ayer, la de antier, tengo nomás Va a ir al Río entonces Noemi a lavar Sí, ya me imagino, ¿y usted qué va a hacer? No, ¿y qué era la compañía? Yo quisiera irte a ayudar La compañía Río, me imagino que tienes que irle a poner alguna de sus piedras para que lave ¿Qué pasó? Mira adelante, ya me acorté ¿Qué pasó, David? Las piedras te voy a arreglar Ay, pero ¿qué le dio el pido? Oh, mi amor, que tengo unas piedras que me ayudan ahorita Le vamos a ir a ayudar ¿Le van a ir a ayudar? Sí, hombre Y bueno... No, yo le quisiera ir a ayudar, pero no me puedo mojar No, yo le daño Bueno, pero sí gusta Carga la chichin cuya Sí, si tiene otro chichin cuya Y es el que vamos a preparar para el almuerzo para nosotros aquí Vamos a preparar unos pescados, no sé si me los quiere preparar para nosotros Sí, cuando venga el Río de los fríos, los freímos las dos Ella le va a echar como los saborines, los mejores Bueno, entonces, bien dicho, Laurita se queda aquí, viendo que él le hace a los pescaditos Está bien ¿Te vas a quedar por aquí? No, no, no hay río A Teban, creo que lo vamos a tirar allá al agua No, los muchachos tienen que le van a ir a ayudar a Darwin Vamos a ir a ayudarle Vamos a ir a ayudarle Y como hizo desarreglo, hizo fuerza antes Le quedó todavía como que se le ha hinchado Así tiene todavía señas, como que tuviera hernia todavía Pero es por el desarreglo que hizo Me imagino que si a usted le operan, tiene que tener una dieta específica No, es que ya me dijeron que vos tenés una dieta demasiado Ajá, sí, el que por no tener dieta bien Le duele todavía, pero es porque hizo desarreglo Pero como nieto dice que tengo que cuidarme Ajá Ahí le dan una gran dieta a uno, así uno ya después, pues por cualquier descuido Después nos pasan las cosas, pues Y ahí depende de uno Ajá, y ahí ya depende de uno Tienes que poder parte uno Ajá Porque la verdad las operaciones son bien delicadas Son delicadas Sí Entonces este, ajá No puede levantar Nos vamos a chocar Sí, esa muchacha, aunque yo Es que vamos a quitar la pasta Puedo hacer también mucha fuerza, pero algo le podemos ayudar Algo le pueden ayudar Sí Ajá Por ahí anda alguien dándole vueltas las piedras Esas piedras todas cantudas que le quiere poner Ajá Y esas piedras todas cantudas le quiere poner Sí, todas cantudas No hay piedras más bonitas No, esto es otro lado Es que aquí cada quien tiene sus propios lavanderos Ajá Y el millo, pues los hipotes me lo han votado Porque como vienen y se tiran a la pocita de allí Ajá Ajá Cuando tenga dos o tres Ajá ¿Pero solo un lavanderos va a poner, Darby? Sí, solo una No No, solo uno Uno va a poner para quedar levantado Ajá No, para que venga primero una a lavar una Después tenga lavar la otra Ajá Ajá Ustedes están pensando Lo que pasa es que cuando venga la barra Este Ah, bueno Bueno, sin mala intención, va a darse Podría poner dos piedras o algo de esa Ajá Ajá Estoy cocinando, pero lo trajimos porque Sí, no, 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 que quedó con la muchacha Ajá Pues si yo lo pruebe, le quería de lavar Porque como no hacía acero Espérame, espérame Cuidado, nada veis, no voy a chocar Uy, 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 uy Muy bonito aquí el río donde viene a lavar, Noemí Con la compañía de Darwin No se le vaya a caer para la fosa, muchachos La verdad que sí, aquí por el clima se siente bien rico el aroma Porque la naturaleza de los árboles y el río ¿Para qué lado le gustaría a Noemí? Que vea a Noemí como puede Tener la vista, usted va aquí, no lo sabe Por Noem Y este Pues si Darwin, a nosotros le ayudamos a poner la piedra Fíjate que Aquí donde estoy aquí me recuerda como cuando Noemí lavaba y Carmelo asomaba por allí Ramón, ya le mencionaré un desagradable momento, por favor Mire, vea que el marrita y el marrita Ah, como dice Noemí que no te traen buenos recuerdos Yo guardé, fue uno de los peores momentos de mi vida Oye Carmelo No, no, no No, no, no La verdad es que me dieron desfajer, mejor me he quedado con este santo Oye Carmelo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero hoy no lo va a bañar la Noemí, Dargui No, no No, no Mira, miren que bonito carajo Excelente Lindura Lindura Estaba muy bonita ya Excelente, mi hermano Dije a Carmelo que allí se va a sentar el cuando venga a ver a Noemí Lo voy a bajar a pedraba ya Yo sé por qué Carmelo siempre busca la manera de no caer muy bien muchachos Es que Carmelo hoy ya no lo llaman Ya Carmelo ya no lo llaman Hoy ya no Gracias muchachos Gracias Si no Darwin allí estuviera todavía el solo, acuerdense Vamos a Darwin Pero bueno Darwin en esa posa Para Darwin en esa posa ¿Sabes de qué? Está muy honda Es que cuando venía a lavar usted la manchor Es que el día estaba trabajando Y estos chores solo los moja y me los va a dejar siempre piéndolos así de viejo Para que no se nazcan Ah, pero si se nazcan tienen más chores Ah pues sí Darwin, Darwin, ten cuidado usted con las pinturas No, imagínese cuando usted está trabajando Ya se pone a pintar en patrón Una vez pico usted la ropa Es que él trabaja en la mierda Está bonita Está bonita En la mierda trabaja De estar inventando Ah pues Le habías mentido a Maribo Sí Me dijo a veces ¿Y por qué hace eso Darwin? No, no la acuerdo ya ¿Cuándo le dije yo eso? Le dije una vez porque había pintado una vez Un dibujo nomás Mira aquí Este es parte de maitillo Ando en esa camisa Darwin, ¿y usted permite que le lave hasta la ropa interior? Sí, pues aquí los traje Sí, Ramón Pasa para eso ¿Por qué los deja esos puños? ¿Por qué los deja esos puños? No, no se va a bañar Así de trocitos Se los quita el hijo de Lulem ¿De trocitos? Y allí se los deja Darwin No Darwin No, pero si le da pena No vamos nosotros No 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 es que fuera bueno que eso Darwin los lavará ahorita Sí 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 ¿Por qué, Carmelo? ¿Quieres ayudar a lavar a Noemí? No Si no, que los lave Carmelo ¿Va? Le va a lavar a Noemí ¿Va? Le va a lavar a Noemí Le va a lavar a Noemí Le va a lavar a Noemí No Pero aquí hay que armar otra torre Hay que poner otra piedra No es extraño Es que todavía no hay cosecha en mango ¿Va? ¿Por qué? Un bosque con gran lustre Mira ahí Sí, está bonita Ajá ¿Cuáles son los pasos que utilizas para lavarle la ropa a Darwin? Primeramente lo meto en rinzo ¿Y qué le pasa aquí? ¿Qué pasa? No, le digo yo a Darwin ¡Nada! ¡Cállese hombre! ¿Qué pasa? Darwin se siente incómodo ¿Qué le digo a Darwin? Lo raro es que todavía no hay cosecha en mango No es que como va al pueblo y compra mango Ah, por eso ¡Qué amor! Y ustedes van a costar las cosas ¡Darwin! Como que estos hipotes están yendo a lo muy último ¿No? Ah, sí Como que es mango chorreado Están bromeando de tirarse mangasos así, Darwin No ¿Cuáles eran los pasos para lavar ropa de Darwin? Ah, primero la meto así en rinzo, en sucio ¡Ay, ya! Venga Yo le sentaré esto encima de la ropa La meto así, después lo restriego con este jabón Ajá Después los echen suavete Es que a alguien le está haciendo falta la bañada, vos Ya me bañé ya ¿Quieres que lo bañen por ti? Me bañé, ya lo bañaron Ya me bañé ¿Va a gustar los puertos? Ya me bañé ¿Va a gustar los puertos? Ya me bañé Lo que pasa es que Lo que pasa es que Él no está muy conforme, fíjate ¿De qué? Lo bañé luego Lo bañé luego Y se olvidó de echarle el asistín Vale, echarle el asistín Asistín Lo cuida ¿Y Marry no le quiere ayudar a lavarle los bóxeres a Darwin? El Carmelo dice que los va a lavar No, no ¿Ven a lavarme los bóxeres? No, pero en fin Es buen gesto que Darwin le venga a ayudar a Noemí a poner la piedra Gracias a ustedes también muchachos Bueno, Noemí ya sabes, yo con mucho gusto lo hago No, porque ustedes se echaron a mano Y no como ciertas personas que andan botando veneno Estilando veneno por ahí No, tampoco Y gracias a aquí que también pago a Noemí Por los consejos que te da Los consejos mueren ¿Los consejos son buenos? Yo siempre trato de que las cosas vayan con calma Ajá Me gusta aconsejar Y para que no le cueste lavar mucho a Noemí Que la próxima vez que le pongo un babero Para que no... Un babero Para que no chorrees la camisa Y no hay una camisa blanca toda chorreada Sí, sí Este masaje sí está rico Ajá, está bien de caer ajá Ajá, este jabón ha echado allí Bueno y después de eso Noemí, ¿qué proceso lleva? Eh, restregarla Botarle lo que es este rinzo Ajá Ya, pues me ha tocado lavar ahí unos pantaloncitos Pues aquí se le bota este rinzo Se le bota este rinzo Ya después que se bota este rinzo Pues este Se le agrega este Jabón Y después suavítalo Y se está restregando así como está haciendo Darwin Sí Darwin, ¿por qué no le ayudan a una piedra? Fíjate que si todos le ayudaran a Noemí O le ayudáramos Termináramos ¿Qué le vale ver los bóxeres a Darwin? No, los bóxeres no No, los bóxeres no No le digas a Darwin No le digas a Darwin Pongan Llevo a la nueve millas después No, no No, no Es que es muy grande Es que es muy grande Es que es muy chiquito lo que pone Darwin Es que Darwin también es algo doble A las rodillas le gustan a este No, pero es que Darwin le hace un nudo así, ¿ves? Dale un nudo a un lado Es tradicional de todos Y es cuando te quedas flores Yo sé que más de algunos estrellas se la estiraron Sí, claro ¿Ya habían hecho nudo? Allí lo dejamos apretado con el portacincho para que no se caigan Ajá, lo que vean Lo afianzamos bien Ajá Por eso no es porque Darwin este Yo no es por nada, pero si tuviera algunos buenos bóxeres por allí Pues lo pudiera regalar Me pudiera regalar uno ¿De los que usa Noemí? No, no No Y a quien le dijo pues Mucha Darwin No, no Porque la Noemí puede ir allá a la barra Venga pues Y puede decir Ella la barra Le voy a regalar un bóxer Ah, entonces Ah, bueno No de los que ella usa 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 Yo que puedo hacer Allí pues Darwin también ayudándole a Noemí pues aquí todo Es para que vean de que no es obligatorio Ya no le he puesto obligatorio ahora Sino que él Antes sí Antes sí Yo lo que creo que Antes que me moja Vaya madre aquella que te regale ¿Cuál? ¿Cuál? Ajá No está Noemí y Carmelo siempre Pues sí Él ella va a odio Siempre me la hace Como lo mira bien humilde a uno Ah, sí Humilde Carmelo tan humilde que es Y Noemí siempre molestándolo Sí Porque es bien humilde Sí Ajá Agua pelota No Ahí va haciendo un mandado el día aquí No le entiendo de algún campo acá Ahí al campo me voy a meter en un mandado No, lo que pasa es que él va a la cancha cuando me da un púlpulo Ah, ya sé que mandado anda haciendo Ah, de los mandados que usted decía a mí Sí, cabal de esos mandados No, no creo Ahí va al campo No, ahí andaban de las niñas Lipas Andaban así Las niñas Lipas Ahí afuera Está bien entonces Pero muy contentos y muy felices hoy en este día Aquí compartiendo en casa de Noemí Y pues a los alrededores también Ahí pues esa es pijama con que duerme Darguin Ah, qué Es la pijamita donde duerme La que usa para dormir No me molesten a mi chiquitín Está bien entonces Darguin Bueno pues allí saludamos a todos los amigos Que han estado al pendiente de estos videos Esperando a ustedes que se haya divertido Y pues no les hayamos faltado el respeto en nada Y si lo hicimos Mil disculpas allí No fue nuestra intención Pues nada más queremos mostrarles un poquito de los alrededores de nuestro caserillo Y pues muy contentos y muy felices allí Darguin con Marrique Ya torciendo un pantalón Ni el jabón le ha sacado Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno pues un placer enorme muchachos haber compartido hoy en este día Una bañada rica Gracias a los muchachos aquí porque han convivido con nosotros Qué precioso Ah si allí estuvo ayudándose a poner la piedra Ah si allí estuvo ayudándose a poner la piedra Ah si allí estuvo ayudándose a poner la piedra Ah si allí estuvo ayudándose a poner la piedra Sí Como lo miran es humilde Bájarme Sí Ahora si ya no tiene espuma Bueno pues muchachos con estas imágenes nos despedimos Y nos vemos allí con mucho más Go entretenimiento